¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Yo soy Anaísa y hoy les voy a enseñar a preparar un ganache de chocolate para decorar o para utilizar con mangas pasteleras que está buenísimo y queda espectacular. Esta receta es increíble porque de verdad es maravillosa para decorar, está buenísima, de que queda deliciosa, son ingredientes muy muy sencillos y van a ver que el procedimiento para prepararlo es súper fácil. Además es una crema extremadamente versátil porque sirve tanto para rellenar como para decorar, la pueden utilizar con mangas pasteleras y se ve preciosa y lo más importante como les dije antes es que está buenísima. Les voy a mostrar los ingredientes y después preparamos esta receta deliciosa. Acá tengo los ingredientes que necesitamos, lo primero y más importante es que tengamos un chocolate de buena calidad que esté cortado en trocitos pequeños para que luego se incorpore más fácil con el resto de ingredientes. Yo estoy utilizando un chocolate que tiene 54% de concentración de cacao pero ustedes pueden utilizar el que más les guste. Si quieren pueden utilizar uno de leche, pueden utilizar uno más intenso, siempre y cuando respeten la proporción o la cantidad que está acá en la receta. Luego también tenemos nata para montar o crema de leche para batir. Es muy importante que utilicen una que tenga al menos 32% de materia grasa porque esto va a ser lo que nos va a dar esa consistencia firme que estamos buscando para decorar. Si tienes alguna duda con respecto a este ingrediente, no sabes cómo se llama en tu país o no sabes cuál escoger, te dejo un video en la caja de descripción de este video. Te voy a dejar un link donde hablo perfectamente y donde describo perfectamente este ingrediente para que puedas saber cuál escoger y que no tengas ningún problema porque sé que a veces suele causarles dudas. Luego también le vamos a poner a nuestro ganache mantequilla, que pueden utilizar mantequilla o margarina siempre y cuando sea sin sal. Esto no suele ser un ingrediente común en un ganache clásico pero acá lo vamos a agregar porque nos va a dar una consistencia más firme e incluso también le va a dar un poco más de brillo. Y eso también queremos ahora que vamos a utilizarlo para decorar. Y por último tenemos acá el azúcar invertido que es un ingrediente que se consigue en tiendas de repostería que nos va a ayudar a darle más brillo para que el ganache tenga un acabado mucho más bonito cuando lo utilicemos para decorar. ¿Qué pasa si no lo tienes? Ni te preocupes, puedes omitirlo sin ningún problema y el ganache igual te quedará precioso, te va a servir para decorar perfectamente. Este es como un agregado para darle más brillo a la mezcla cuando la estemos utilizando pero de verdad que si no lo tienes no pasa absolutamente nada, puedes omitirlo y no pasa nada. Ya que sabemos todo esto, vénganse, vamos a preparar lo que es súper sencillo. Vamos a unir todo el chocolate junto con toda la crema de leche o nata para montar que debe estar bien caliente. Y si vas a utilizarlo, el azúcar invertido. Ahora simplemente tenemos que remover con una espátula de goma como la que yo estoy utilizando hasta que tengas una mezcla completamente homogénea. Al principio vas a ver que el chocolate se resiste un poquito pero simplemente removiendo un poco más y con mucha paciencia lograrás tener una mezcla súper homogénea, brillante y con una consistencia bastante espesa. Luego cuando ya tengas una crema homogénea agregamos toda la mantequilla. Si te das cuenta de que ya tu crema está un poquito más a temperatura ambiente y no está tan caliente, puedes calentarlo unos 30 segundos en el microondas y luego seguir removiendo y vas a hacerlo hasta que la mantequilla se haya incorporado por completo. Mira qué pinta tiene esto. Cuando está lista se ve así. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar a la nevera y la vamos a dejar enfriar por unos 30 minutos a una hora. Cuando ha pasado ese tiempo se ve así. Si de repente la tuya no está así como esta, puedes meterla un poco más a la nevera hasta que se endurezca. No tiene que endurecerse por completo sino llegar a esta con textura que es bastante manipulable todavía. Y mira qué pinta cuando la usas con una manga pastelera. Es increíble. De verdad que, o sea, es preciosa y no te imaginas lo deliciosa que está. Lo puedes utilizar para decorar tartas, cupcakes, lo que tú quieras. El brillo es precioso, ¿verdad? Mira esto, o sea, es que lo puedes montar un montón de niveles y siempre se mantiene. Ya hemos terminado con nuestra receta. Como te dije antes, de verdad que es extremadamente versátil. Lo puedes utilizar para decorar, lo puedes utilizar para rellenar y está siempre buenísimo. De verdad que es una maravilla y una delicia de receta. Espero que te encante cuando la prepares y no olvides suscribirte al canal para ver muchísimas más recetas que no fallan deliciosas como esta. ¡Chao!